Estamos hablando de las condiciones climáticas, los estragos de las lluvias de las últimas horas. Por supuesto, tenemos que tocar también el oriente del país, que también se ve afectado por algunas situaciones complicadas en varias regiones. Más de 12 comunidades de la parte alta de la cabecera departamental de Chiquimula, en jurisdicción de la aldea San Esteban hacia la Hacienda del Santo, mantienen dificultad para transitar debido a que las fuertes lluvias que azotaron la región en los últimos días impiden el paso de los vehículos. Incluso una de las bases de un puente en construcción fue arrancada por la corriente del río Chutaque. Vecinos del lugar solicitan a las autoridades municipales continuar con la construcción del puente, ya que desde hace más de un año la obra se mantiene sin ejecución. Estamos con la situación del puente, que ya hace un año que no se trabaja este puente, ya son cuatro muros que hay, y hay más arriba detrás dos que también ya no se siguió trabajando. Queremos que los autoridades nos tomen en cuenta de seguir ese puente que nos afecta por este invierno y más por la pandemia que nos está azotando. Agricultores y productores de la zona manifestaron su preocupación por la falta del puente, ya que impide el transporte de productos hacia la ciudad, quedando la movilidad únicamente por un puente de hamaca que afortunadamente conserva bien su estructura. Cuatro meses al año, el Calvario empieza el 15 de mayo y termina el 15 de noviembre, a puro hombro, a puro hombro. Con imágenes de William Acevedo desde la...